Hemos fabricado un dispositivo para mejorar el tratamiento de las fístulas perianales complejas. La fístula perianal es una patología que tiene una alta incidencia. No es una enfermedad grave, pero sí que limita bastante la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, hemos diseñado un kit de legras cilíndricas pequeñas que tienen distinto grosor. Tienen una serie de espículas que son como unos pinchos en su superficie. Y en los extremos tienen dos orificios por donde vamos a pasar dos hilos tractores a través del trayecto fístuloso. Y traccionando en uno y otro sentido pasamos la legra, que por su pequeño tamaño se va a adaptar a las curvas del recorrido. En uno y otro sentido, las espículas van a ir resecando todo el tejido fibroso que encuentran en su camino. Y de esta forma vamos a despechar todo el tejido fibroso. Las ventajas que tienen estas legras son el bajo costo de producción que tienen. Se usan en una patología que tiene una alta incidencia. Fácil uso. Y los resultados que estamos teniendo están siendo verdaderamente alentadores. El hacer el degrado de la zona de trayecto con la fibrosis que implica es un gesto bastante importante. Que cada día se le está dando más importancia. Pero que hasta ahora no existía ningún dispositivo que realmente pudiera realizar esta maniobra con seguridad. Y además con buenos resultados. Gracias por ver el video.